Ya no quedan besos antes, ya no quedan radio, ya no quedan radio, ya no quedan televisos Ya no quedan besos antes, ya no quedan besos antes Ya no quedan besos antes, ya no quedan besos antes Ya no quedan besos antes, ya no quedan besos antes Ya no quedan besos antes, ya no quedan besos antes Ya no quedan besos antes Oh, 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 oh ¡Suscríbete! Hasta ya les puedo sienta que el amor me llame En el chico propio Voy a dar un poquito de la pelación Cuando sin pensarlo me dijiste a Dios Que te déjame, por favor, no te arrepientas No puedo pensar en otra solución Hasta ya les puedo sienta que el amor me llame Cuando sin pensarlo me llame